Las discos cierran a las tres Pero el party verdadero comienza en casa So, ¿cuál es tu plan? Tu pierna parece la puerta del lambo Pone el corazón un bozal No nos tenemos que amar solo para explorar Tu físico corporal Y si estás lo suficiente, bellaca Dime yo te paso a buscar No tenemos que estar al cien Pero si ponemos el fit y voy baby normal No tiene equipo a largo Si cae del aparto después no pasa nada Nos hacemos dos extranjeros en las calles Pero en cama somos tal para cual Y si estás lo suficiente, bellaca En cuatro y el toque, bellaca Se pone y con mis canciones Bellaca se pone En cuatro y el toque Bellaca se pone Y con mis canciones Bellaca se pone En el B12 baby no me enamoré de ti Pero si de tu porte Mami voy a ser tu trainer El soso para el deporte Dice que cuando estás conmigo entras en confort Y del bicho te doy cuto de cintel el equipo a la corte Y yo sé que tú lo quieres en todas las posiciones Me voy a ser tu partner Me voy a fuego contigo y contigo no más Mami tengo mil razones Cachamos la tequi Cazuleamos con los blones Tú eres mi bebecito Siempre me trae la musa Con esa blusa Tú se abusa Llena de tatuajes Como el yakuza Y sin excusa Dime yo te paso a buscar No tenemos que estar al cien Pero si ponemos el fit Y pues baby normal No tiene equipo a largo Si caite el aparto Es bueno para sanar Nos hacemos dos extranjeros en la calle Pero en cama somos tal para cual Y si está lo suficiente Bellaca En cuatro Y el toque Bellaca Se pone Y con mis canciones Bellaca se pone En cuatro Y el toque Bellaca Se pone Y con mis canciones Bellaca se pone No me dale pa' locuro Donde no se ve na' Y no hacemos los locos Que no sabemos na' Pero si que va a pasar La bellaquera Siempre nos conecta Con el vasito en la mano Y el majón apretado En un perreo clandestino En una esquina posteado Dime si te va a pegar Que la noche está pa' comenzar Aunque la disco cierra a las tres Pero el party verdadero Comienza en casa ¿O cuál es tu plan? Tu piel no aparece En la puerta del lambo Pon el corazón un bozal No nos tenemos que amárselo Para explorar Tu física corporal Y si está lo suficiente Bellaca Creo que hay una conexión Like it or not Por eso siempre nos buscamos Cuando cae el sol Es la verdad Suena 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 Suenna Gracias por ver el video.